Que cantara, que cantara una canción Tendría que ser un son, un son revolucionario Diez con diez, mano a mano, corazón a corazón Corazón a corazón Diez con diez, mano a mano, como se habla un hermano Si me quieres aquí estoy, que más te puedo ofrecer Si no continúa tu ejemplo, comandante, compañero Viva tu revolución Si quieres conocer a Martín y a Fidel A Cuba, 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 iré Si quieres conocer los caminos del Che A Cuba, 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 iré Si quieres tomar ronda y los cinco que colas A Cuba, 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 iré Si quieres trabajar en la caña de azúcar A Cuba, 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 iré En un barquito se va a ver, ven A Cuba, 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 iré Si quieres conocer a Martín y a Fidel A Cuba, 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 iré Si le gusta talk a su bebé Si preocupa de cantar a María, Ly Le cantará una canción Tendría que ser un sol Son revolucionarios Piel con pie, mano con mano Corazón a corazón Piel con pie, mano con mano Como se habla un hermano Si me quieres, aquí estoy ¿Qué más te puedo ofrecer? Si no, por ti, Eduardo, ejemplo Comandante, compañero Viva tu revolución Si quieres conocer a Martín y a Fidel A Cuba, 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 Ié Si quieres conocer los caminos de Oche A Cuba, 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 Ié Si quieres tomar ron, pero sin Coca-Cola A Cuba, 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 Ié Si quieres trabajar en la caña de azúcar A Cuba, 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 Ié En un barquito se va de arte A Cuba, 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 Ié Si quieres conocer a Martín y a Fidel A Cuba, 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 Ié Muchas gracias por venirme acá esta tarde Mi nombre es Victoria y yo soy de Venezuela Pero viví un tiempo en México Así que me considero de Mex Solana Esto que le vamos a compartir ahora es De la chulera muy conocida Violeta Parra Y fue inmortalizada en la voz de... Cés Sosa Cés Sosa Esto se llama Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos liceos Cuando los hablo De efecto distingo Lo negro del blanco En el alto cielo Cuando el estrellado En las multitudes El hombre Que yo amo Cés Sosa La vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído En todo su ancho Cábanoche y día Nillos y canarios Martírios, turbinas Ladridos, chubascos La voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Que el abecedario Pone las palabras Que pienso y le caro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La lucha del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades sin charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa toda Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que quita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Mi forma Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto El canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Vamos a hacer ahora Una canción Que pertenece A un cantador Cubano Muy querido Allá en Sudamerica Silvio Rodríguez Y esta es una Su canto Ha trascendido Y además Por el sentido De compromiso Que tiene con la revolución Este es un Tema muy bonito De hecho En base a un Cuadro de Chacapa Se llama Olio de una mujer Con sombrero Una mujer se ha perdido Conocer el delirio Y el pueblo Se ha perdido Esta bella locura Su percintura Debajo de mí Se ha perdido Mi forma de amar Se ha perdido Mi huella en su mar Veo una luz que brasilá Y promete dejarnos oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura Con otra figura Que recuerda a mí Veo más Veo que no me halló Veo más Veo que se perdió La cobertura La cobertura Es asunto De los hombres No de los amantes Los amores Cobardes No llegan Amores Ni a historias Se quedan allí Ni el recuerdo Los puede salvar Ni el mejor orador Conjugar Un ángel innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Las vemos una nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Con un cuadro de viejo chacal Corrompiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Todas lloraba por mi Amores No! Vamos! Yes! No! 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 ¡Gracias! Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que va de su parte, sol y niebla Para continuar caminando el sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ¡Ay! Fogada de amor y guía Razón de vivir mi vida ¡Ay! Fogada de amor y guía Razón de vivir mi vida ¡Ay! Fogada de amor y guía Para liberar este duro beso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos y las perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ¡Ay! Fogada de amor y guía Razón de vivir mi vida ¡Ay! Fogada de amor y guía Razón de vivir mi vida ¡Ay! Fogada de amor y guía Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia ¡Ay! Fogada de amor y guía Para estar con vos sin perder el ángel de la luz ¡Ay! Fogada de amor y guía Para descubrir que la vida va sin perdernos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta Para combinar, para estar con vos Para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ¡Ay! Fogada de amor y guía Razón de vivir mi vida ¡Ay! Fogada de amor y guía Razón de vivir mi vida ¡Ay! Fogada de amor y guía ¡Ay! Fogada de amor y guía ¡Gracias! Gracias.